Cuatro y media de la tarde en Las Condes y dos turistas estaban en la terraza de un restaurante en Isidorago y en Echea. De pronto un sujeto se acerca a ellos y los comienza a amenazar con un arma. Los dos estadounidenses de 50 años no entendían nada, pero la violencia de las amenazas los hizo captar rápidamente de qué se trataba la situación. Porque no le entendían qué es lo que ellos realmente le querían. Ya cuando la persona con gestos y ya con el arma en la cara ya entendió, ya quieren algo más de... Pero como te digo, fue tan rápido como suele suceder en todo esto. El delincuente tenía claro su objetivo. Iba por los dos relojes de ambos extranjeros que no dudaron en entregarlo. Dos objetos de alto valor, un Rolex y otro Bruguet, que se venden por decenas de miles de dólares en internet. Todos los delitos en la comuna de Las Condes en el último año han disminuido en un 22%. No era un evento que estábamos viendo en el último tiempo en la comuna. Un asalto que sorprendió a transeúntes, trabajadores y sobre todo a clientes, en un sector con muchos restaurantes que tienen una gran afluencia de público. El robo violento no impidió que algunos repitieran la dinámica que realizaron las víctimas. Sentarse al costado de la vereda y pedir algo para tomar, pero claro, ahora con más precauciones. O sea, salir con el mínimo de documentos y sin reloj, sin teléfono, sin nada. Hasta recién bien, pero ahora yo tengo dudas. Yo pienso que menos seguridad ahora que antes. Desde la Embajada de Estados Unidos se refirieron al hecho que afectó a los dos ciudadanos. Explicaron que han notado el incremento de la actividad criminal violenta y organizada en Chile. Todo esto por un asalto que ocurrió precisamente en el mismo barrio donde queda el edificio de la delegación. Supuestamente venimos a un lugar que es tranquilo, que es seguro, una avenida que es entretenida, tiene hartos lugares donde comer y que a ti con tu familia comien y te asalten. O sea, los niños quedarían traumados. Roban autos, rompen vidrio para robar cosas dentro de los autos. Acá en este sector de acá roban celulares. Estados Unidos categoriza a los países según cuatro niveles de peligrosidad. Chile está en el nivel 2, donde en el nivel 1 hay que tomar precauciones normales y en el nivel 4 recomiendan derechamente no viajar. Pero en los últimos años la situación ha empeorado. Nosotros efectivamente siempre estuvimos en el 2, pero cuando tú extendías las recomendaciones aparecían cosas muy buenas, como todo lo que hacíamos en temas sanitarios, con el COVID. Sin embargo, hoy salen recomendaciones para no ser asaltados. Todavía no se logra capturar a los responsables de este violento asalto que escaparon impunes por las calles de las Condes con un botín.